Aquí comienza, desde el Balcón Literario, tejer palabras para cobijar momentos en familia. Estrategia de difusión de los programas del Plan Municipal de Lectura, Escritura y Oralidad de Funza, Cundinamarca. Hoy con, Radio Novela, del Biblioparque Marqués de San Jorge. ¿Por qué en Funza, ciudad líder, la literatura nos libera? ¡Bienvenidos! Recuerdo muy bien cuando me dije a mí mismo de manera incrédula que me gustaría vivir una época en la cual pasara algo interesante. Ya que me parecía que lo que acontecía en el mundo era muy aburrido. Nada más lejano de la realidad. Los 70, los 80 y los 90, junto a estas dos primeras décadas del siglo XXI, han dejado cambios contundentes en la humanidad. La tecnología, el progreso espacial, los cambios culturales y todo lo relacionado a la evolución de los sistemas económicos y sociales, están como para un infarto. No ha habido nada tan impresionante como esta mismísima época que estamos viviendo. Bienvenidos al programa del Biblioparque Marqués de San Jorge, Radio Novela. Un espacio que pretende rescatar este formato de antaño para atraerlo a ustedes, lleno de contenido social y cultural. Los saluda Esteban Grajales, profesor de Humanidades y Literatura, al servicio de ustedes. Uno de los cambios que más me ha impactado en la última década tiene que ver con la creación de las redes sociales. Es impresionante, es bastante impresionante cómo han alterado estos nichos digitales la vida de los seres humanos. Tanto así, que hoy me pregunto sobre la naturaleza del ser de cada uno de nosotros. ¿Será que dejamos de ser esta composición material de carne y hueso para transformarnos en un híbrido con la creación digital que hacemos de nuestros perfiles de Facebook, Instagram o TikTok? Todo esto tiene ventajas y desventajas, peligros y aciertos. Tiene de todo y cuando algo tiene de todo, hay que saber escoger. Para hoy quiero compartir con ustedes la radionovela Linda, lo conocí por internet. Una historia repleta de ese miedo primordial al socializar con alguien por estos medios de las redes sociales. Me refiero al desconocimiento de no saber con quién estamos interactuando. Sí, puede que veamos la foto de portada, el comentario que ha dejado en el perfil o todo lo que sigue por medio de sus comentarios o me gusta. Pero el problema es que no tenemos seguridad de que esa persona sea así. Les aseguro que hay más de 30% de perfiles falsos en las redes sociales. Estos nada más son anzuelos que buscan presa y las presas siempre serán indefensas, ¿saben? Hay que estar precavidos y tener mucho cuidado. Se dice que las pasiones enseguecen la razón. Es un extraño fenómeno que suele pasar y logra acomodar la percepción sobre los hechos de manera difusa y distinta. Percibimos la realidad, o al otro, de distinta manera cuando estamos enamorados. Lo idolatramos. Aunque esta palabra puede que suene muy fuerte. Pero créanme, que es así. Compleja situación en la cual física y psicológicamente estamos atados a otra persona. Las decisiones y los juicios no son a nuestra voluntad. Dependemos de lo que él o ella nos diga y quiera. No somos nosotros, sino que somos o estamos convertidos en la voluntad y la aprobación de ese otro. ¿Será que esto tiene consecuencias? No sé, no sé. Díganmelo ustedes, oyentes. Pregúntense. ¿Cómo funciona cada uno de ustedes cuando está enamorado o apegado a alguien más? Porque hay una diferencia muy grande, ¿para qué? Entre enamorarse y apegarse. Lo primero tiene fundamento bajo el conocimiento de la otra persona. Lo segundo, es solo una emoción alterada sin justa razón. Démonos un tiempo para conocer al otro y permitirnos enamorarnos sinceramente. Pero bien, aquí comparto la pieza. Linda, lo conocí por internet. Un trabajo relacionado con todo lo que he venido conversando. Espero que sea de su total interés. Y ojo, mucho ojo con esto. Adolescentes, jóvenes y adultos que están escuchando este programa, quédense hasta el final. Puede que les sirva mucho a todos ustedes. Los dejaré con la historia. 100 Mujeres en Conflicto Linda, lo conocí por internet. Todo está listo. Mi pasaporte, la visa y hasta el dinero para el pasaje. Linda Solís Hidalgo, estudiante, destino Roma. Nunca me lo hubiera imaginado, ni en sueños. Todo empezó como jugando. Ahí dice una canción. Y así es como sucedió. Déjame ver, linda. ¿Qué te dice el lingo? No, es un secreto. Déjame. No seas así. Ya puedes. Quiero ver. Ay, qué hombre tan tonto. Era solo un juego. Mis amigas de la academia y yo íbamos a chatear después de clases. Y buscábamos los anuncios de parejas. Nos reíamos. Nos divertíamos. La pasábamos muy bien. Hasta que un día... ¡Vaya este! ¡Está divino! ¿Sí, no? ¡Ay, este está mejor! ¡Está muy viejo! ¡Ese está como para ti! ¿Por qué no le escribimos? ¡Ahora mismo! Oye, me llamo Linda. Tengo 18 años y estudio cosmetología. Me gusta bailar y viajar, aunque nunca viajaba. Así fue que conocí a Marco. Un chico que vive en Italia y tiene 28 años. Hombre de negocios, alto, moreno y bohemoso, como dicen las novelas. Y empezó mi romance por internet. Linda, ya no puedo esperar para verte. En un mes estaré contigo. Quiero abrazarte y besarte personalmente. ¿Marco? ¿Linda? Sí. Era guapo. Tal como su foto en el internet. Y yo estaba feliz. ¡Ay, sí! ¡Ay, Sonia, Sonia! ¿Te das cuenta? ¡Es perfecto! ¡Es lindo! ¡Sí! ¡Y con plata! ¿Sí? ¡Ay, mira, Sonia! ¿Quieres ir a la disco con nosotros? ¡Claro, claro que sí! ¡Él paga todo! ¡Ay, se ve que es muy mano abierta! ¡Ay, sí, Sonia! ¡Es buenísimo! ¡Mira, mira! ¡Me regaló! ¡Ay, mira! ¿Qué me regaló? ¡Ay, estos vestidos, zapatos, perfumes! ¡Ay, Sonia! ¡Ay, linda! ¡Ay, Sonia, todo! ¡Te sacaste la lotería! ¡Ay, sí! ¡Marco, Marco! Sí, amor. Ella es mi amiga, Sonia. ¡Hola! ¡Hola, Marco! ¡Qué gusto! ¿Cómo estás? Nosotras vivimos juntas. ¡Mmm, bellísima! ¿No quieres un novio italiano? ¡Marco! Pero es que en Italia les gustan las mujeres exóticas como ustedes. Oye, linda. ¿Qué? ¿No te parece un poco extraño? Extraño. Si él tiene 28 años, yo acabo de nacer. ¡Ay, Sonia! No seas aguafiestas. Sí, parece un poco mayor. Pero da lo mismo. Y así, en una semana, nos hicimos novios. Y más. ¡Ay, ay! Linda, ¿vamos a mi hotel? Me segué. Hice todo lo que él quería. Ilusionada. Sí, acepté viajar a Italia y casarme con él. ¿Estás loca? Linda, no sabes nada de ese hombre. Sonia, solo sé que me ama y quiere casarse conmigo. Es que es demasiado rápido. ¿Cómo puedes confiar? ¿Qué te pasa? Te mueres de envidia. No, linda. ¡Ay, Sonia! Recuerda a la vecina. Conoció a un extranjero y se la llevó en un soplo. Mentira. Nunca se casaron y la obligó a prostituirse. Ahora nada sabemos de ella. ¿Sabes qué? Estás celosa y no quieres mi felicidad. No es así, linda. Sonia así. Ten cuidado. Mejor me voy a vivir a otra parte. Pero, linda. Me aburre que te metas en mis cosas. Es que no. Cuando yo esté bien casada en Roma, te invitaré a visitarme. Es mi oportunidad y no la voy a desperdiciar. Arrivederci. Y me fui con mi novio. Total, eran unos días. Pronto viajaríamos. Linda, aquí tienes tu contrato de trabajo y dinero para los trámites del pasaporte. Además, si consigue todo tan rápido es porque tiene muchas relaciones. En Italia es así. Todo lo quieren para ayer. Te recibirán muy bien en Italia. A mis amigos les gustan las mujeres exóticas. Marco es encantador. Aunque un poco misterioso. Nunca simpatizó con Sonia. No conoce a mi familia ni habla de la suya. Y es cierto que parece mayor. Pero Sonia exagera. ¿Exagera? ¿O no? ¿Y si me está tomando el pelo y acabo en un prostíbulo? Ya tengo todo listo para viajar. El pasaporte, el pasaje. Ay, tengo dudas. Y no sé qué hacer. ¿Y tú? ¿Tú qué harías en mi lugar? ¿Qué harías en mi lugar? ¿Qué harías en mi lugar? A continuación, tres soluciones para que tú decidas. Tenemos una situación compleja. Quiero que todos los oyentes rememoren las palabras de Linda. Y vean que estas están bajo el influjo de la pasión. Ya saben, bajo este encanto, nos razonamos muy bien. Si la persona nos dice que vayamos, vamos. Sin ningún precedente. Que nos dice que hagamos algo, lo hacemos sin pensar. Que entreguemos. Que hablemos. Que nos comportemos. Que viajemos. Bla, bla, bla. Todo esto no es nada más que una pérdida de voluntad. Una pérdida de personalidad y de determinación. No es viable perderse a sí mismo en laberintos construidos por otros. Más bien, piérdete en tus embrollos y dilemas. Y encuentra la salida, mientras ríes a carcajadas de todos ellos. Esa victoria sí que sabe a miel. No estoy diciendo que enamorarse sea malo. Solo pienso que es necesario conocer a aquel o a aquella a quien otorgamos semejante poder. Enamórate de algo y haz que eso te mate, diría Bukowski. Pero yo no soy Bukowski. Yo prefiero enamorarme de mis desafíos y matar mi versión lastimera con ellos. Y ojalá, ojalá, todos sean del mismo parecer. Linda, para mí, está apegada a Marco. Y la historia no pinta nada bien. Esperemos no se convierta en tragedia. Pero, ¿qué piensan los oyentes de todo esto? Díganme. ¿De la historia, las reflexiones o lo acontecido por las redes sociales? Quisiera leer sus comentarios. Por favor, no olviden darle like. Los dejaré con la solución número uno de esta enigmática pieza. Linda, lo conocí por internet. Primera solución. Y me fui con mi novio. Total, eran unos días. Pronto viajaríamos. Linda, aquí tienes tu contrato de trabajo y dinero para los trámites del pasaporte. Además, si consigue todo tan rápido es porque tiene muchas relaciones. En Italia es así. Todo lo quieren para ayer. Te recibirán muy bien en Italia. A mis amigos les gustan las mujeres exóticas. Linda, ya nos están esperando en Italia. ¿En Italia? Sí. Y en unos días conocerás otra vida. Una vida totalmente diferente. Sí, Marco. Está todo listo. Qué bueno. Solo falta que vaya a mi pueblo a despedirme de mi familia. ¿Qué cosa? ¿Quieres venir conmigo? Pero no pierdas tiempo, linda. Pero Marco, no puedo viajar sin ver a mi madre. No. Ella se va a poner triste. Y mis hermanitos y mis amigas. Por favor, linda. Además, yo quiero que te conozcan. Imposible. No hay tiempo. Ya te dije que nos esperan en Italia. Pero Marco. Linda, mira. No te preocupes. Cuando estemos casados, podrás llevar a tu familia entera a Roma. ¿Verdad, mi amor? Pero por supuesto, linda. Por supuesto. Además, tú sabes que todo lo que tengo será tuyo. Marco, mi amor. Mi amor. Linda, quiero hablar contigo. Si vienes a decirme que no me vaya con Marco, pierdes el tiempo. No es eso. Solo quiero que esperes un poco. Conocelo mejor, amiga. Pero si ya lo conozco. Es que su manera de comportarse es extraña. A ti te parece. ¿Cómo habla? Mentira. No quiere que te juntes con tus amigos. Ni ver a tu familia. Que nadie lo conozca a él. ¿No te parece raro? No. No sabes quién es. Creo que ves demasiada televisión, Sonia. Y si tu afán es destruir mi futuro, te lo digo. Olvídate de mí. Linda, escúchame. Me voy el miércoles. Como dice la canción, Arrivederci Roma. Goodbye. Adiós. Adiós. Ya estoy volando hacia mi nuevo destino. Ay, Marco me parece más lindo que nunca. Sí. Es la primera vez que viajo y no tengo miedo. Él dice que tiene muchas relaciones y amigos. Que nunca estaré sola. Me espera una nueva vida. Ay. No es más que un hasta luego. No es más que un leve adiós. Cien mujeres en conflicto. Una producción CERPAL. Escrita y dirigida por Tachi Arriola. Edición y montaje, Carlos Romero. Al aire con el Biblioparque. Al aire con el Biblioparque. Tiene para ustedes. Tiene para ustedes. Por ejemplo. Los esperamos el día lunes. De 3 a 4 pm. Para estar en compañía de la promotora Chris Melo. Y su espacio Grandes Preguntas. Donde nos enfrentamos a incógnitas. Que deseamos poder responder en familia. O por qué no. Acompañar las grandes narraciones de Ricardo Insuasti. En el contador de historias. Los martes. De 3 a 4 pm. Y para los amantes de la ciencia ficción. Los esperamos el mismo día. Martes. Pero de 4 a 5 pm. Junto a Esteban Grajales. Para gustar de las grandes obras. Y mejores exponentes sobre este género. Los miércoles. Los esperamos de 3 a 4 pm. En el universo del niño. Espacio guiado por Chris Melo. Y encaminado a fortalecer el lenguaje. En niños y niñas. Por medio de actividades creativas. Los jueves. Sintonícenos. De 3 a 4 pm. Para gozar de las mejores radionovelas. Que Esteban Grajales. Promotor cultural. Ha seleccionado para compartir con los oyentes. Enseguida. De 4 a 5 pm. Infórmese. Con Biblioparque al día. Un magazín literario. A cargo de Víctor Mejía. Y Andrés Rodríguez. Equipo directivo de la biblioteca. Junto al compañero. Jason Patiño. Para hablar sobre los servicios. Y programas. Que ofrece el Biblioparque Marqués de San Jorge. Por último. Invitadísimos. A estar en compañía de Ricardo Insuasti. Los viernes de 3 a 4 pm. En el programa llamado. Literatura en las Artes. Porque en Funza. Ciudad líder. La literatura nos libera. Al aire con el Biblioparque. Y vuelve y juega. Se adentra en nuestra cabeza. La imagen de aquel o aquella. Que llega para cambiarnos. Los olores. Entran. La piel se vuelve terza. Y la dopamina. Baila en nuestro cuerpo. Que extraño. ¿Cierto? ¿Por qué me siento diferente? Tal vez un poco alegre. Sí. ¿Qué me está pasando? ¿Apego o enamoramiento? ¿Qué será? Pues hay que tener cuidado. Puesto que no es bueno andar por ahí de enamoradizos. Conócete a ti mismo. Decía la inscripción en el templo de Atenas. Y la verdad. Hoy por hoy. También debería acompañar dicha inscripción. Algo como. Conoce muy bien al otro. Al parecer. Linda sufrirá una tragedia. En el devenir de la solución número uno. Pero. Eso lo pienso yo. ¿Qué pensarán los oyentes al respecto? No olviden dejar sus comentarios. Ahora. Vamos con la solución número dos. Linda. Lo conocí por internet. Segunda solución. Y me fui con mi novio. Total, eran unos días. Pronto viajaríamos. Linda. Aquí tienes tu contrato de trabajo y dinero para los trámites del pasaporte. Además, si consigue todo tan rápido es porque tiene muchas relaciones. En Italia es así. Todo lo quieren para ayer. Te recibirán muy bien en Italia. A mis amigos les gustan las mujeres exóticas. Linda. En unos días conocerás otra vida. Una vida totalmente diferente. Sí, Marco. Pero solo falta despedirme de mi familia. ¿Qué? ¿No quieres venir conmigo? No pierdas tiempo, linda. Cuando estemos casados, podrás llevar a tu familia entera a Roma. Marco. Son solo unos días. No, linda. No. Hace tiempo que no veo a mi madre ni a mis hermanitos. Tengo que despedirme de ellos. No es necesario, linda. Ya la empresa que te contrató te está esperando. Marco, un par de días nada más. No, 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 no. No entendía lo que pasaba. Notaba a Marco muy ansioso. Y era muy exigente. En fin, serían los nervios. Yo también estaba nerviosa. Durante el viaje, sentía mi corazón oprimido. Veía desfilar los paisajes tan queridos como en una película. Al fin, llegamos. Linda, hijita. ¿Te vas al extranjero? Me voy a casar, mamita. Hija. Vengo a despedirme. No te vayas, hija. No te vayas. Nunca te volveremos a ver. La hija de mi comadre, Florcita, se fue con un gringo. El hombre la llevó lejos. Y dicen que la muchacha se perdió. Me contaron muchas historias parecidas. Jovencitas engañadas con matrimonios simulados. Contratos de trabajo falsos. Hombres que las llevan y las venden. Me dio miedo. A mis amigos les gustan las mujeres exóticas. Me estremecen las palabras de Marco. Me horrorizan las historias sobre otras chicas como yo. Aquí, en el campo al lado de mi madre, puedo ver las cosas de otra manera. Estoy ilusionada y atemorizada a la vez. Todo lo que tengo será tuyo. No lo conoces. Y si te engañas, la hija de mi comadre nunca volvió. Nunca volvió. Regresé a la ciudad de otra manera. Marco estaba ahí, con sus promesas de otro mundo. Pero mi familia, mi amiga Sonia, mis compañeros, mis estudios y hasta un enamoradito al que no hacía caso, era mi mundo real. Me quieren. Sé quiénes son. Entonces, hice lo que tenía que hacer. Lo siento, Marco. ¿Pero qué dices? Mi sitio está acá, con mi familia y mi país. ¿Estás loca? Si te quedas, perderás la oportunidad de tu vida. Vas a ganar mucho dinero. No seas estúpida. Adiós, Marco. Me quedo. Arrivederci. Me quedé y terminé mis estudios de cosmetología. ¿Habré actuado bien? Nunca sabré si perdí la gran oportunidad de mi vida. Dicen que Italia es el país de la moda y la belleza. ¿Será? Cien Mujeres en Conflicto. Una producción CERPAL. Escrita y dirigida por Tachi Arriola. Edición y montaje, Carlos Romero. Todos deberíamos tener un detector de mentiras para esta situación. No podemos dar certeza de que Marco era un embaucador o un sujeto honesto. Solo podemos desconfiar o confiar en el otro. Eso es lo que hay. Pero la confianza se gana con información extra. Conociendo al otro, como actúa, como es, lo que hace y le gusta, podemos confiar. Por eso creo que Linda hizo bien en la solución número 2. Por otro lado, ¿vieron cómo cambia el lenguaje de la razón al lenguaje de la emoción en Linda? No quiero que piensen que soy partidario del pensar más que del amar. Por supuesto que no. De hecho, el amor es el sentimiento de la vida. Y vale la pena sumergirse de manera total, pero después de conocer a la otra persona. A esa persona con la cual vamos a caminar. Bueno, ¿y qué piensan los oyentes? Recuerden que está abierta la opción de comentarios. Los dejaré con la tercera solución. Ya volvemos. Linda, lo conocí por Internet. Tercera solución. Y me fui con mi novio. Total, eran unos días. Pronto viajaríamos. Linda, aquí tienes tu contrato de trabajo y dinero para los trámites del pasaporte. Además, si consigue todo tan rápido es porque tiene muchas relaciones. En Italia es así. Todo lo quieren para ayer. Te recibirán muy bien en Italia. A mis amigos les gustan las mujeres exóticas. Marco, iré a despedirme de mi familia. Necesito conseguir un documento indispensable para casarnos. Me dijiste que tenías todo listo. Todo listo. Solo falta uno, nada más. ¿Cuál? En realidad, yo quería dejar correr el tiempo. En esos días, una noticia daba vueltas en mi cabeza. Una chica de mi pueblo había llegado del extranjero y contó lo que había pasado. Me engañó. No hubo matrimonio ni trabajo. Mi novio. No lo volví a ver. Desapareció el mismo día en que llegamos. Unos tipos me quitaron mis documentos y me obligaron a prostituirme. Logré escapar. Y una organización de mujeres me ayudó a regresar. Fue horrible. Horrible. El relato de esa mujer me llegó al alma. ¿Cuántas más habrán caído en lo mismo? Yo misma me vi en su caso. Ilusa, confiada, enamorada. Marco me pinté el mundo de todos los colores. Y yo que nunca viajé. Me muero de ganas por ver el mundo. Averigua, linda. ¿Y si está metido en cosas turbias? En cuanto llegué del campo, llamé a mi amiga Sonia. ¡Aló! ¡Sonia! ¡Linda! Sonia, amiga querida. Disculpa lo que te dije antes. Necesito hablar contigo. ¡Claro! Sonia, tengo miedo. Amiga. Es que he observado cosas extrañas en Marco. Ya ves, yo te dije. Habla mucho de sus amigos. Ay, de que le gustan las chicas exóticas. Imagínate. Sonia, hasta me pregunto si no tengo otras amigas que quieran casarse con italianos. ¿Ah, sí? Que sean jovencitas y bonitas. Ay, no sé. Siento algo en el corazón que no me deja dormir. Linda, para irte con alguien debes saber bien quién es, quién es su familia y en qué trabaja. Ay, tienes razón, sí. Pero, ¿qué hago? ¿Y si es un hombre bueno y le digo que no? Ay, Sonia, perdería la oportunidad de ser feliz. Pero, ¿y si le dices que sí y resulta un delincuente? Linda, mejor vamos a investigarlo. ¿Investigarlo? Sí. ¿Y si se entera? No, no lo hará. Iremos a una cabina de internet y buscaremos el nombre de la empresa que te contrató. Tengo el nombre, tengo el nombre. Ven, y con eso, luego vamos a la policía de migraciones. Ellos saben quiénes entran al país. Y ahora, al consulado de Italia. Casi desmayada entré al lugar. Con el corazón desbocado pregunté. ¿Podría hablar con el consul? Cien Mujeres en Conflicto Una producción CERPAL Escrita y dirigida por Tachi Arriola Edición y montaje, Carlos Romero Bien, como les dije, es necesario conocer a quien pretendemos o nos pretende. Solo por este medio podremos tomar la mejor decisión. Linda ha hecho lo mejor. Se ha informado, de otras fuentes por supuesto, quién es Marco y qué pretendía hacer con ella. Se ha salvado de la nefasta situación que se pudo haber construido. Deseo enormemente que el caso de Linda sea un ejemplo para todos y todas que socialicen bastante por las redes sociales. No vayan a decir que esto es tan solo una historia de ficción y que nada de esto pasa en la vida real. Recuerden que la ficción, en muchos casos, supera la realidad. Y aún más con esta temática que está en boga y es muy común en la actualidad. En serio, cuídense mucho. Ha sido todo un placer compartir con ustedes este tiempo de reflexión en cuanto a las redes sociales, las pasiones y la razón. No olviden que este espacio se llama Radionovela y que tiene por fin rescatar el formato de antaño para traerlo repleto de contenido social y cultural para el disfrute de todos ustedes. Quiero agradecer enormemente a radialistas, apasionadas y apasionados, por permitir al público en general acceder a su trabajo y de esta forma poder difundirlo. También agradecemos a la administración del alcalde Daniel Bernal Montealegre, a la dirección del maestro Juan David Barbosa en cuanto al Centro Cultural Bacatá y a la dirección del maestro Víctor Manuel Mejía en el Biblioparque Márquez de San Jordi. Agradecemos a Jason Patiño y a todo el equipo del Plan Municipal de Lectura, Escritura y Oralidad. Yo soy Steven Grajales, promotor cultural de nuestro municipio. Porque en Funza, ciudad líder, la literatura nos libera. Aquí termina. Desde el Balcón Literario. Tejer palabras para cobijar momentos en familia. Estrategia de difusión de los programas del Plan Municipal de Lectura, Escritura y Oralidad de Funza, Cundinamarca. Porque en Funza, ciudad líder, la literatura nos libera. Hasta pronto.